Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. A cuatro días de concluir la campaña de la fórmula Cordero Oliva para la dirigencia nacional del PAN, el grupo blanqueazul que los apoya en la entidad, señaló en Michoacán llevan una ventaja de 10 puntos frente a la dupla Madero-Anaya. Traemos 35 a 45 a favor de Ernesto Cordero. Calderón Hinojos informó que una de las encuestas hechas a panistas michoacanos, Casa por Casa, refleja que Cordero y Oliva siguen a la cabeza de las preferencias. Tenemos una encuesta, una encuesta hecha al azar a 1.025 panistas, Casa por Casa, con boleta en mano, que es la manera más confiable que le da la ventaja a Ernesto Cordero. Cuestionada sobre si con la llegada a la dirigencia nacional del ex secretario de Hacienda y Crédito Público tendría asegurada la candidatura para la gubernatura en Michoacán, la hermana del expresidente de México, Felipe Calderón, dijo que su fortaleza es... No, primero estoy segura que va a ganar Cordero, segundo, tú conoces que somos superinstitucionales, nosotros hemos apechugado muchas decisiones que nos han lastimado y que sin embargo hemos caminado, recordarás que en la elección de 2011, sin decir agua va, designaron un candidato a alcalde en Morelia. Descartó que en el caso de no ganar su candidato, las filas del blanque azul se fracturen. Quiere decir, si gana Cordero, que el PAN será un partido muy claro, muy transparente, muy fuerte, muy firme, eso es otro asunto. Gane Cordero, gane Madero, nosotros estamos muy fuertes, pero sí creo que como partido tendremos mucha más cercanía y mucho más acompañamiento. Reiteró, son más las cosas que los unen como panistas que las que pueden dividirlos, pues en la etapa que vive México, Acción Nacional requiere renovarse y recuperar su identidad. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.